... Con motivo del 50 aniversario de la Constitución Canónica de Cáritas Diocesana... ...la institución ha editado el libro 50 latidos de caridad... ...una aproximación a la vida de Cáritas en la diófese de Córdoba... ...una obra que ha sido presentada el miércoles 9 de septiembre... ...en el Palacio Episcopal... ...el libro recoge experiencias y testimonios... ...de los distintos delegados y directores... ...voluntarios y participantes de la institución... ...que desde sus orígenes nos han dejado un camino cargado... ...de entrega, ilusión y generosidad... ...al servicio de los más desfavorecidos de nuestra sociedad. Por eso recoger y recopilar hitos importantes... ...aspectos importantes de esta vida de Cáritas Diocesana... ...quiere ser en primer lugar una memoria agradecida a Dios... ...Él es la fuente del amor. Y la rueda de prensa del obispo que ha sido además... ...el encargado de redactar la introducción del libro... ...ha afirmado que la celebración de los 50 años de Cáritas... ...es una efeméride para tomar nuevo impulso... ...en este camino de servicio a los pobres... ...en la iglesia local, parroquial o diocesana. Si se ha cumplido, como aquí este libro demuestra... ...tantos objetivos, si tantas personas han recuperado su dignidad... ...y si se han conseguido tanta promoción... ...curar el hambre y otras pobrezas... ...es gracias a Dios... ...que es que está en el corazón de los cristianos... ...porque Cáritas es la organización de la caridad de los cristianos... ...y es algo que brota de la entraña misma de la iglesia... ...y si no existiera Cáritas había que inventarla. Por su parte la redactora ha explicado lo que ha supuesto la realización del mismo. Este libro quiere ser eso... ...quiere ser una compilación de datos que ayudan desde el rigor... ...a poner sobre la mesa una tarea dura, hecha desde el corazón... ...con una motivación importante y con un sostén importante... ...que le marca a la iglesia... ...con un mandato claro de la iglesia de apostar por los más pobres... ...y moviliza a la ciudadanía y moviliza a las instituciones... ...para implicarse en lo que Cáritas lleva siendo desde hace muchísimo tiempo. El libro se puede adquirir tanto en la librería diocesana... ...situada en el Palacio Episcopal... ...como en la sede de Cáritas diocesana de Córdoba. ¡Gracias! 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 ... ... ... ... ... ...